A continuación, escuchemos las palabras de la egresada con el mejor promedio y también perteneciente a la carrera de Derecho, Erika Tiburcio Sánchez, quien esta noche nos ha preparado un gran discurso a nombre de toda la generación 2012. ¡Fuerte los aplausos! Honorables miembros del Presidium, estimados compañeros, a todos los presentes, es para mí un honor dirigirme a ustedes a nombre de todos los compañeros que crezamos de esta generación 2012. Asimismo, es digno recordar que hace 15 años México y nuestro Estado vieron nacer nuestra universidad con el firme objetivo de educar profesionistas de excelencia en diversas y necesarias áreas del saber, pero que además tuvieran una formación integral que los dotara de valores y habilidades competitivas para participar en el desarrollo de nuestro país. Fue así que hace cuatro años, la Universidad de Quintana Roo nos abrió la puerta a la invaluable oportunidad de lograr no sólo nuestra formación profesional, sino también nuestro desarrollo humano y social. En sus aulas, aprendimos a concebirnos como seres humanos en transformación y aceptamos comprometidos el reto de moldearnos a nosotros mismos con los conocimientos y los valores que generosamente nos compartieron catedráticos, administrativos y compañeros. Transitamos afanosos el camino hacia el conocimiento y la búsqueda de la verdad e incorporamos anhelantes los valores del honor, de la justicia, de la perseverancia y de la solidaridad. Aprendimos a convivir y tolerar nuestras diferencias, porque aún en la divergencia es posible el respeto y la colaboración. En resumen, durante estos cuatro años de formación académica hemos crecido como seres humanos y como profesionistas y por tanto podemos afirmar que ya no somos los mismos de antaño, gracias a esta casa magna de estudios. Reconocemos que renunciamos a mucho para lograr este día y que debimos sobreponernos a los fracasos y a las pérdidas. Tuvimos que luchar constantemente contra nosotros mismos y nuestras circunstancias, pero agradecemos que así haya sido, porque en medio de la adversidad aprendimos a ser fuertes y determinados. También aprendimos a valorar las enseñanzas de nuestros magníficos profesores y conocimos a los compañeros que serán nuestros amigos de toda la vida. Un abrazo a mis amigos de derecho. Pero sobre todo, entendimos que sólo con esfuerzo y dedicación constante es posible alcanzar una meta, un sueño, un ideal. Agradecemos sinceramente que pese a todo nunca luchamos solos, porque aunque algunos tuvimos que dejar nuestros hogares para dedicarnos a este noble desafío, siempre contamos con la palabra de aliento y la oportuna ayuda de muchas personas. Todos aquellos que estuvieron de nuestro lado son partícipes de este logro, porque sin su cariño, su ejemplo, su confianza y valioso apoyo, no habría sido posible alcanzar esta meta. Licenciatura en Relaciones Internacionales. El objetivo de esta licenciatura es formar profesionales profesionales que posean un adecuado nivel de conocimientos teóricos, metodológicos y conceptuales en el estudio de las relaciones internacionales, mismos que les permitan comprender e interpretar la dinámica de la sociedad internacional contemporánea. También busca formar profesionales que posean las habilidades y actitudes necesarias para analizar y proponer soluciones a los problemas de cobertura regional, nacional e internacional. Reciben su diploma esta noche, Ana Angélica Campos Gallegos. Grecia Fabiola Casanova Madera, quien también recibe diploma por su participación en el programa de formación profesional de Santander en Brasil durante primavera de 2012. Edgar Antonio Che Valdés, quien recibe diploma por el mejor promedio de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Adín Hernández Díaz. Fabiola Rodríguez López, quien recibe diploma por su participación en el programa de movilidad estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México durante el otoño de 2010. Ingeniería ambiental, planear, organizar, dirigir y ejecutar acciones que permitan preservar y mejorar el ambiente, así como controlar y corregir los impactos al mismo ocasionados por las actividades humanas. Recibe diploma esta noche, Rocío Maricruz Carballo Parra, quien también recibe su diploma por ser el mejor promedio de ingeniería ambiental. Yu Lin Lin. Ingeniería en redes, formar un profesionista analítico y creativo preparado para realizar actividades de adaptación, transferencia e innovación de ingeniería, que apoye en la solución de problemas de comunicaciones del sector industrial y de servicios y que ofrezcan incremento en la calidad y productividad, actuando como agentes de cambio en el área y comprometidos con la problemática nacional. Recibe diploma esta noche, Ricardo Iván Sul Chi. María Rosalina Ekzib. Víctor Alejandro López Medrano. Víctor Alejandro López Medrano. Diana Marisela Mariano Salazar. Omar Alejandro Pérez Martínez. Omar Alejandro Pérez Martínez. David Israel Rivas Orilla. David Israel Rivas Orilla. Ingeniería en sistemas de energía. El objetivo de esta licenciatura es formar profesionistas altamente capacitados en el diseño, instalación, operación, mantenimiento y evaluación de sistemas de energía con énfasis en la optimización de los recursos, así como la protección y conservación del medio ambiente. Reciben diploma esta noche, Joan Alba Aguilar. Berenlendis Anaí Flores Argaes. José Jonathan Reyes Aquino. José Jonathan Reyes Aquino. Queremos ver esos ánimos, compañeros. A continuación tendremos a los graduados en la maestría en Educación Mención Didáctica del Inglés. Quienes tendrán facultades en Educación Mención Didáctica del Inglés y capacitados para asumir con profesionalismo y calidad el papel requerido en su contexto profesional. Conocerá la naturaleza, alcance y limitaciones prácticas de los procesos específicos de la enseñanza del inglés y el contexto educativo general en el que se inserta. Reciben esta noche este diploma, Lucía Emilia Abreu Rangel. Quien también recibe diploma por mejor promedio de la maestría en Educación Mención Didáctica del Inglés. Astrid Paola Aguilar Cervera. Abigail Campos Pérez. María Domínguez Guzmán. María Domínguez Guzmán. María Domínguez Guzmán. Irma Magali Rodríguez Villanueva. Maestría en Educación convención en Tecnología Educativa. Recibe el diploma Ruth Hidalme Canul Carrillo Quien también tiene el mejor promedio en esta maestría Reciben también esta noche el diploma De la licenciatura en Derecho Janet Sveidy Gallegos Martínez De Sistemas Comerciales Gisely Amparo E. Alfonsín De la licenciatura en Recursos Naturales Jorge Abraham Rodríguez Loría Jorge Abraham Rodríguez Loría Jorge Abraham Rodríguez Loría